Bueno, aquí tenemos La maravilla de la vida Ta 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 Primer rojo mosaico Mira que guapo tío Que guapo tío Bueno, ya voy a aprovechar para hacer el vídeo Que os he comentado Vamos a ir a salir Venga con los padres Vamos que con el calor De a ti, de a ti Venga Ahí lo tenéis Está la madriza Ha estrenado Venga, métete Que tú se hace que tú le vamos a apañar Olé Ahí calentico, calentico Olé, olé, olé Ahí, ahí, ahí Entre tus pechos Entre tus pechos Olé Qué bueno tío Bueno chicos, pues ya estáis viendo Que la acabamos de estrenar Esta también tiene que salir Pero esta parece que está costándole más trabajillo A ver Tiene que ir Que lo lleva A ver Estren que salís también Pero todavía no Están negros, negros Ya, estos van a salir ya Ya mismo Hoy y mañana Bueno chicos Tiene que ir